Jesus Dynasty Records, yeah, presenta, ajá, Nality, el mayor domo, ja, 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 es que ley, yeah Oye Willy, dile a Tito que esto es solo el comienzo, JTF La Gran Comisión, la Gran Comisión Diego, la Gran Comisión Diego, la Gran Comisión Diego La Gran Comisión Diego Espérate, 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 ey, yo Tito, Willy, vamos a enseñar a esta gente que lo nuevo que tiene Jesús en nosotros Yeah, Jesus Dynasty Dale Tito, pácalo, que nos fuimos a fuego, la Gran Comisión Diego, pa' meterle su miedo Dale Tito, pácalo, que nos fuimos a fuego, la Gran Comisión Diego, pa' meterle su miedo Y con esto la montamos donde quiera, deja que la pista suene y tiemble toda la tierra Con la letra encerramos también a la fiera, pues monté con mis balas y subiendo la escalera Y atacamos, con lo que fuimos llamados, predicarle a las almas y que seamos bautizados a las naciones Y que Cristo se mencione, alcanzando lo imposible, ayudando en las misiones y explosiones Y palabras magníficas, espalda doble filo, clara y específica De lo tanto te lo hablo y con mímica, te expresamos lo que es Crípti y cosas bíblicas Dale Julio, pácalo, que nos fuimos a fuego, la Gran Comisión Diego, pa' meterle su miedo Dale Julio, pácalo, que nos fuimos a fuego, la Gran Comisión Diego, pa' meterle su miedo ¿Qué? Ya, 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 ya Dice así, dice así, ¡Mayordomo! Rufo al lago mi entrada, tengo el reno pa' de los manadas que retúbaron los cielos Como explotan las granadas y arrancamos, y no aguantan la consola, revetaron monitores Con la pista sola, que por montones, no bastaron los tambores, los violines, baterías Y tampoco los marrones, mayordomo Predicando a las naciones junto a Willy, puño y letra Captivando corazones La dignidad y la comisión, alma conquista Con el ardor de Dios y el reggaeton Sacando chispas como cañón, apuntando Pero ahorita si cierro mi boca Será algo personal que no resista Dispara, como bala y no para A enfermo sana y hace que se convierta a tus vanas En la calle, en un rincón, repartiendo rebanadas Como cangrena que come la palabra derrama Te lo dije Nality La gran comisión El yo es que leí ¿Qué es lo que? Dile algo simple papi Ok Pa' que no se confunda Ya tu sabes papi, liriquea Dale un tío pa' calo Yo no soy contra fuego Si sale tu llego Pa' meterte sin miedo Dale tío pa' calo Yo no soy contra fuego Si sale tu llego Pa' meterte sin miedo Estoy en fuego espiritual Así que nadie me toque Yo no rapeo pa' cristiano Estoy pa' gente lo bloque Que el que te salvo diga men En tu presencia Te doy las gracias por salvarme Y porque tienes paciencia Pa' retocar los corazones Que se sienten cansados Y usame como herramientas Pa' traerse a tu lado Y usame como herramientas Aja Aja Ey yo Willy Tito Así que vamos a meter mano este año JTF Is the family ¡Woo!